Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Gloria Castro para los que no me conocen. Y ahora les voy a hacer otra deliciosa receta y son las alitas fritas. Alitas crujientes. Para ver cómo he hecho estas alitas, los voy a invitar a que pasemos a ver los ingredientes y el procedimiento de estas deliciosas alitas. Bueno, tengo las alitas de pollo ya bien lavaditas y cortaditas. Aquí están, miren, las piecitas de ala y las vamos a cocer no mucho, sino un medio hervor, como decir, unos dos minutos que estén hirviendo, porque no las vamos a cocinar demasiado, sino que lo que queremos es nada más medio cocidas y luego vamos a seguir con lo demás, el procedimiento que sigue. Entonces, ahorita les voy a enseñar por acá, que aquí tengo esta ollita, donde voy a poner las alitas. Tengo dos libras de alas, pero las vamos a sazonar, no solamente herviditas, sino vamos a poner sal. Una cucharada de sal, una ramita de cilantro, el cilantro es el que tiene raíz. Vamos a ponerle una ramita de cilantro, unos pedacitos de apio, un diente de ajo y cebolla. Aquí vamos a dejar que se cocinen juntamente con los vegetales. Y para que agarre saborcito ese pollo, tenemos que ponerle estas hierbitas. Entonces, vamos a dejar que hierva, como les dije, unos dos, tres minutos es suficiente para poder retirarlas y seguir con lo demás. Para condimentar el pollo, tengo una taza de harina, la voy a poner de una vez acá en este bol. Vamos a poner una taza, taza medidora. Vamos a agregar la sal, media cucharada de sal. Una cucharada de achote, si no tuvieran achote, esto es para dar color. Si no tuvieran achote, pueden poner paprika y da lo mismo. Pimienta, una pizca de pimienta negra, pimienta molida y una pizca de curry. Si no tuvieran curry, pueden poner comino molido y es lo mismo. También le voy a agregar una cucharada de cebolla rallada. Esta yo la he rallado para ponérsela acá. Una cucharada. Podemos poner aún más, si nosotros deseamos más, pues está bien. Agregar dos cucharadas está muy bien. Un huevo. Adobo. Vamos a poner adobo al gusto. Una media cucharada de adobo. Vamos a agregar unas gotas de limón. Aquí tengo unas gotitas de limón. Vamos a mezclar muy bien. Luego vamos a agregar. Es un tercio de taza de leche que le estoy agregando. Y hoy sí, vamos a mezclar muy bien. Ya teniéndolo bien mezcladito, pues vamos a esperar que el pollo esté, pues ya está. Voy a apagar fuego y lo voy a dejar enfriar para poder hacer lo demás. Aquí está, miren cómo está. Suficiente, son tres minutos, les dije. Desde que rompe hervor son tres minutos. Voy a apagar fuego y esperar de que se enfríe. Vamos a poner aceite, suficiente aceite en un sartén para poder freír las alitas. Vamos a esperar que caliente, para que doren muy bien las alitas. Vamos a poner las alitas en el preparado que hicimos. A untarlas muy bien, que queden bien, bien mezcladitos, o sea, bien untaditas. Y así las vamos a poner todas. Esto es para que agarre el sabor de lo que le pusimos a la harina. La harina es todo uso. Si no les había dicho anteriormente, pues es harina todo uso. Vamos a ponerlo en el sartén que tenemos con el aceite bien calientito. Esta espátula, como tiene silicón, se desliza. Pero vamos a procurar que agarrarlas muy bien, para que no se nos vaya a salpicar el aceite. Les voy a enseñar cómo está quedando ahí. Miren qué deliciosas se están viendo. Y por ahí estoy haciendo arroz, que ya les voy a enseñar. Y ahí está, ese arrozito que estoy haciendo para acompañar las alitas. Cuando ya tenga cinco minutos a un lado, le vamos a dar vuelta al otro lado. Con cuidadito a no quemarnos. Cinco minutos a un lado y cinco al otro. Pues vean cómo están, bien doraditas. Y hoy es tiempo de sacarlas del aceite. Quiero dar un saludo muy especial a una preciosa niña que me ve y hace mis videos. Ella me comenta que hace mis recetas. Muchas bendiciones para ti, Daniel Joya. Así se ha puesto ella, no sé, ella dice que es una niña, pero aquí tiene nombre de varón, no sé. Pero muchas bendiciones para ti, Daniel Joya, que haces mis recetas. Pues muchas gracias. Esta receta tú la puedes hacer también, pero tengas mucho cuidado. Porque el aceite está demasiado caliente y es criminal estas quemadas. Mucho cuidado preciosa con el aceite. Así es que vamos a seguir poniendo estas piecitas de pollo. Que ya vieron cómo queda de riquísima, verdad, bien doraditas. Las estoy poniendo en un papel absorbente para quitar un poco el exceso de la grasa. Ya terminamos casi de freír las alitas. Y les quiero contar que los ingredientes que preparé, todos me salieron exactos. Para las dos libras de alitas que tengo, así es que miren, para que no les sobre ni les falte, les estoy dando medidas exactas. Estas son las últimas, aquí están todas las que ya freí. Y estas son las últimas que me han quedado. A fuego medio las estoy cocinando. Para que no se me vayan a arrebatar. Que se vayan a cocer antes de tiempo. Que solamente quede cocido lo de encima y lo de adentro quede crudito. Pues hay que cocerlas a fuego medio. Porque si se cocen a fuego alto, pues hay ese riesgo de que solamente dore por encima y por dentro quede crudo. Bueno, este es el resultado del día de hoy. Miren qué ricura la que les he hecho. Así es que si ustedes quieren hacer esta delicia, háganla conforme los ingredientes que yo he puesto y les va a quedar igualita. Así es que estoy encantada de haber hecho estas alitas que me han gustado, me han fascinado muchísimo. Y yo sé que a ustedes también les va a gustar cuando ustedes la hagan. Si les ha gustado mi receta, espero manita arriba, que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratis. Y que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Yo me voy a quedar disfrutando de estas alitas que están deliciosas. Yo les digo están deliciosas porque ya las probé y sí, están riquísimas. Crujientes y bien deliciosas. Un sabor increíble. Crujientes por encima y suavecitas por dentro. Están jugosas. Muy ricas. Muchas bendiciones para todos y todas porque hay tanto caballeros como damas. Así es que muchas bendiciones para ustedes. Un abrazo para todos. Espero que también estén en casita como estoy yo. En casita guardando cuarentena. Así es que muchas bendiciones. Que Dios me lo guarde y me lo cuide. Esa es mi petición a Dios. Que Dios me lo guarde. Así es que nos vemos hasta la próxima receta. Si Dios así lo permitiera. Bendiciones.